Ona Carbonell acaba de anunciar a través de sus redes sociales que ya es mamá. La nadadora con una emotiva foto en blanco y negro en la que se ve a su pequeño agarrando con su mano la de sus papás publicaba Bienvenido al Mundo CAI. Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al Hospital Can Ruti de Badalona, donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia. Ona Carbonell y su pareja Pablo Ibáñez cumplen así su sueño de convertirse en padres primerizos. Muchas felicidades Ona, estamos deseando que nos cuentes más detalles del nacimiento del pequeño. Gracias por ver el video.